Eso, cuando vos hablas de la conciencia social, es lo que le pedimos a la gente la responsabilidad, porque hay mucha gente también que viene a la guardia y nos miente, eso es real también, o porque tiene miedo, entonces, ella, esta mamá que se llama Fiona, tiene 23 años, ella muy responsablemente dijo que su familia era positiva, que ella era contacto estrecho, y entonces nos permitió, también se lo había comunicado al equipo médico, al igual que ella, hay un montón de mamás que están prontas a tener a sus bebitos, y ya lo están reportando en las situaciones en las que se encuentran, entonces eso a nosotros nos permite tomar conducta antes de que las mujeres lleguen y no exponer al personal a que se contagien. Entonces ella avisó, se le hizo un test rápido, el cual dio positivo, entonces tuvo su bebito en una zona de aislamiento que tenemos para partos COVID, y nació su hija Lourdes Catalina, de 3,4 kilos, hermosa, y fue una gran alegría para todo el equipo, porque este COVID tiene más malas noticias que buenas, entonces la verdad que ver la vida en esta situación de pandemia para todos nosotros es buena esperanza. ¿Se encuentran estables, se encuentran bien ambas? Sí, las andadas de alta siguen en aislamiento, porque les corresponde por el momento en el que se hizo el hisopado, a la mamá y a su bebita, cuando le toque el control también va a ser derivada por los sectores de aislamiento para ese tipo de casos a su bebé, y están en perfecta formilla en las dos.